Hola, en este video te mostraremos cómo crear un documento para firmar electrónicamente en la plataforma de Mifiel. Todo de manera muy sencilla. Ingresa a tu cuenta en Mifiel.com, con tu usuario y contraseña registrados. Si no tienes una, puedes crearla presionando el botón Regístrate, en la navegación. Una vez dentro de la plataforma, verás un apartado que indica que selecciones un PDF, el cual abrirá un navegador de archivos que te permitirá seleccionar tu documento. Si tienes varios miembros de tu equipo gestionando documentos a firmar, recomendamos que hagas uso de la funcionalidad de Organizaciones, que te permitirá que distintas personas con diferentes niveles de permisos gestionen documentos para tu organización. Regresando a la sección de Mis documentos. Para este tutorial, ya tenemos un convenio de colaboración listo y optaremos por arrastrar el documento. Busca tu documento, selecciónalo y arrastralo a cualquier parte de la pantalla. Es importante recalcar que el documento tiene que estar en formato PDF. Si tu documento está en otro formato, asegúrate de guardarlo o convertirlo a PDF antes de subirlo. Se cargará la pantalla de configuración del documento. En la parte izquierda de la pantalla, podrás visualizar el documento que acabas de subir. Si notas algún error en su contenido o que subiste un documento distinto al que querías, haz clic en la opción Cancelar y reinicia el proceso. Cada documento debe contar con al menos un firmante. Si eres uno de los firmantes del documento, haz clic en el interruptor junto a la leyenda. Vas a firmar este documento para que se torne verde y automáticamente serás agregado como firmante. De lo contrario, no selecciones la opción y elige el botón Continuar. Ahora se cargará la pantalla de preparación del documento. Si necesita revisar el documento de nuevo, tan solo haz clic en la pestaña Documento, ubicada en la parte superior. Podrás regresar a la pestaña Preparación en cualquier momento y la información ingresada seguirá ahí. En la parte izquierda, podrás añadir firmantes haciendo clic en el botón verde con la leyenda Añadir firmante e indicar su correo electrónico y su nombre completo. Estos datos son requeridos. A partir del Plan Plus, aquí también podrás indicar el RFC con homoclave del firmante, haciendo clic en la opción Añadir RFC, al lado de cada firmante e introduciendo el dato. Esto te permite poner la restricción que únicamente la persona con dicho RFC ligado a su fiel firme, evitando así que lo haga una persona equivocada o que lo haga la persona correcta utilizando una fiel equivocada. Los documentos no tienen límite de firmantes, así que podrás agregar tantos como necesites. También podrás agregar espectadores, es decir, personas que no firmarán pero sí recibirán el documento firmado y notificaciones respecto a quienes han firmado. Esta función es útil para mantener al tanto ejecutivos de cuenta, mesa de control y el área jurídica, por ejemplo. Para agregarlos, haz clic en el botón Añadir espectador. Ingresa su correo electrónico y listo. Como creador del documento, aunque no seas firmante, ya eres un espectador, así que no hay necesidad de que te agregues como uno. En la parte derecha de la pantalla encontrarás tres opciones que podrás configurar para el documento. Fecha de expiración, periodicidad de recordatorios y mensaje para firmantes. La fecha de expiración te permite definir una fecha en que, si el documento no ha terminado de firmarse, automáticamente se elimina, para que los que no han firmado ya no puedan firmar. Esta función es de utilidad para documentos que deben firmarse antes de una fecha específica. En cuanto a los recordatorios, por defecto el sistema envía notificaciones cada tres días a las personas que no han firmado, para evitar que tengas que recordar a tus firmantes manualmente. El acceso a esta funcionalidad te permite modificar la periodicidad con que se envían, teniendo como opciones cada día, cada semana o bien no enviar ningún recordatorio. Finalmente, con la opción para enviar un mensaje para firmantes, podrás agregar un texto de hasta 500 caracteres, lo que puede ser útil para compartir instrucciones o cualquier otro contexto necesario. Una vez que termines de configurarlo, presiona el botón Solicitar firmas, para pedir el envío de los correos de invitación a firmar. Si por alguna razón necesitas comenzar con un documento nuevo, presiona la opción de Cancelar. ¡Listo! El sistema te notificará que hemos enviado los correos de invitación exitosamente. Si eres uno de los firmantes, tendrás la opción de firmar el documento ahora. Puedes proceder a firmar, o si lo prefieres, podrás firmar después desde la sección Mis documentos, de Mifiel.com, o desde nuestra app móvil con tu e-firma ligada. En la sección Mis documentos, podrás filtrar los documentos por su estatus, revisar el estatus de cada documento, quienes ya firmaron, y firmar tus documentos pendientes. Con el botón Más, podrás visualizar el PDF original, además de borrar documentos pendientes de firmar y archivar aquellos firmados. Con el botón Administrar, podrás acceder a la sección para administrar el documento, que te permitirá revisar el estatus del documento y cada firmante en detalle. Desde esta página, podrás eliminar o modificar los firmantes que no han firmado, enviar recordatorios manualmente, agregar nuevos firmantes, así como eliminar o archivar el documento y revisar su fecha de expiración. Así de fácil, puedes crear y gestionar un documento para firmar usando Mifiel.